Vamos a presentar hoy la primera de las charlas de debate de la ciudad, en este caso la ecología, con tres exponentes de particular conocimiento de las temáticas de la ciudad desde sus ámbitos específicos. El otro tema, un tema estructural para la ciudad de Buenos Aires, es el tema basura. El tema basura que venimos trabajando desde el año 2004 es, para cualquier municipio, para cualquier ciudad, particularmente para una ciudad como Buenos Aires, es un tema de enorme envergadura. Hoy, acorde a la legislación vigente que desde el año 2005 tenemos la ley basura cero vigente en la ciudad, este año la ciudad debía estar reciclando 800.000 toneladas de residuos. ¿Por qué? Porque este año se cumple la primera meta que establece la ley basura cero en cuanto a reducción de basura que se envía a los residuos sanitarios. Es una tarea gigantesca, pero la verdad es que muy poco se ha hecho en estos últimos años, desde que la ley de transigencia prácticamente se ha hecho. No solo poco, sino que en los últimos, yo diría, dos años, se han tomado medidas totalmente contrarias o contradictorias con el espíritu de la ley. Ahí hablamos de la cantidad de basura que la ciudad envía a relleno de las cianzas, 5.000 toneladas de áreas. Hoy estamos casi en 5.600 toneladas de áreas de residuos. Eso es lo que producimos y lo que estamos volcando hacia la provincia de Buenos Aires. Esto convierte a la ciudad en uno de los principales contaminadores en la provincia de Buenos Aires. En el camino hacia basura cero, que tiene su meta en el 2020, tienen que pasar muchas cosas. Por supuesto, la ciudad tiene que empezar a generar un sistema que sea creíble, que sea confiable, que funcione en materia de separación y de recolección diferenciada de los residuos, establecer circuitos para que esos residuos puedan ser reingresados al sistema económico a través de la recuperación del reciclado. Y también tiene que aparecer una cantidad de elementos como la extensión de la responsabilidad del productor. Esto tiene que ver con los envases, tiene que ver con los aparatos electrónicos y con una cantidad de dispositivos que hoy los productores lo que hacen es volcar una cantidad de mercaderías en el mercado. Total, después los municipios se tienen que hacer cargo de lidiar con esa basura creciente. La propuesta que estamos haciendo en el Congreso de la Nación para que exista una ley nacional que obligue a todas las empresas que coloquen en el mercado aparatos electrónicos y eléctricos tengan una responsabilidad de esos aparatos al final de su vida útil. Basura cero no se logra solamente con una buena gestión en la geografía de la ciudad. Yo diría el 80% sí se resuelve así. Pero hay una parte que tiene que ver con algunas medidas de carácter nacional. O sea, similares pasarían por el tema envases y otros componentes de los residuos. Bueno, esta es una breve recorrida. Las preguntas después. Muchas gracias.